Juninho, Rodrigo Pérez, Roque Junior, Luis Fuentes, Edmilson, Juan, Tida, ahí pasaron todos frente a la Cámara de Televisión Nacional, los 25 protagonistas del pleito. Juninho, Pernambucano, Edmilson, Edu, Kaká, Ronaldo y Luis Fabiano. Los chilenos se miran, Elizondo controla su reloj y el partido comienza, está jugando Kaká, y Chile sorprendido con la salida profunda de Roberto Carlos, lo persigue en defensa, buen trabajo de Fuentes, la diagonal de Kaká, el cambio profundo, Luis Fabiano frente a Fuentes, resuelve el hombre de Calama, Pizarro. En la salida hay que ser muy preciso, hay ventaja para Ronaldo, Ronaldo, la marca de Rojas, Ronaldo, el portero Tapia, primera llegada casi de gol, cuando la toma Ronaldo, hay peligro. Este tocó con Juninho, Pernambucano, por la derecha sube Cafú, errores en la coordinación brasileña, tocó con el Calule, Calule con Maldonado, ahí hay alguna imprecisión chilena y esto provoca a veces el contragolpe. Se manda Fuentes, Fuentes y Martel, Martel y Fuentes, es trabado a 20 metros del arco de Brasil, salida con Luis Fabiano, nada indicó el árbitro Elizondo, de nuevo Chile, Roque Junior. El árbitro deja seguir, está pidiendo que boten la pelota afuera y así lo hizo Dida, se lo cuento esto mientras juega Luis Fuentes. El Calule, cuidado, que ahí nos quedamos y perdemos, que es controlado por Edu, Edu para Ronaldo, había que estar más cerca de Ronaldo, Ronaldo frente a Fuentes, va el Calule a confundir a Ronaldo y sirvió, Edu tuvo que descargar hacia atrás. Edu, tuvo falta de Ronaldo en contra de Fuentes. Esta respuesta del público sirve para ratificar aquello que decíamos recién, al ver la garra con que Chile ha jugado, como metió a Salvador, Kaká, que acaba por fundo, el portero Tapia, se juega el pellejo y le gana Kaká. La salida de Chile cortita con Luis Fuentes, bizarro. Y esas son las pelotas que pierde Chile y que han fabricado todas las jugadas de riesgo de Brasil. Se equivocó Ronaldo y Fuentes capturó. Andado bien Fuentes. Vamos Chile. Está jugando Brasil. Ronaldo viene abierto por la izquierda. Marca de Fuentes, espléndido Fuentes ante Calama. Responde dos veces frente a Ronaldo. Maldonado. Jugando bien Chile y relatando Pedro. Aquí estamos sufriendo con Sergio Livingston cuando juega en el fondo Fuentes para el recién ingresado Álvarez. Kaká le va ganando al Calule, la marca de Olarra que no sirve. Fuentes, pieza solvente en el fondo chileno. Brasil presionando contra el sur. Ronaldo perdió. Gran cambio para Ronaldo. Miren como la baja Ronaldo. Ronaldo ya le ganó a Pérez. Rebote en Pérez y gana Pérez en segunda instancia. Olarra contra Luis Fabiano. Gana Fuentes. Maldonado. Está Juninho pernambucano. El portero Tapia. Llega Ronaldo. Lo marca mal Fuentes. Queda tendido en el piso Ronaldo. Ronaldo contra Olarra. Luis Fabiano. Kaká. Cuidado con Kaká. Hay tiro de esquina favorable a los brasileños. La cámara para Ronaldo contra Fuentes. No pudo porque apareció Cafú. Miren donde andaba Cafú. Muy bien Fuentes que figura en el partido. Debe jugar Chile en saque de costado. Señoras y señores. Intenta salir Chile pero tiene que primero tomar la pelota. Llega Fuentes y va a dejarla salir. Bloqueó bien Fuentes y se agarraron fuera de la cancha. Cuando fortuitamente le echaron al tiro de esquina. El último hombre de Chile es Fuentes. Y sale jugando Fuentes. Gana la raya Fuentes. De cuesta con la izquierda. Pero la mete nomás. Descarga contra Navia. Roberto Carlos. Qué bien sabe la pelota. Lo sacan jugando. Qué bien. Julio Batista no pudo. Sí Roberto Carlos. Se manda Roberto Carlos. La marca de Fuentes que ha hecho partidón. Se marcó tiro libre de Fuentes. Falta de Fuentes en contra de Roberto Carlos. Está Juninho Pernambucano y Roberto Carlos para el tiro libre. Se juntó con Juninho Pernambucano. Va pegando Luis Fabiano. Alcanzó a parecer un pie chileno. Va a jugar Pizarro. Apuró Pizarro. Arriba Fuentes. Recto. Dios mío. Lo agarró tan llena que le salió muy recta la pelota. Se va quejando Fuentes. Otro que ha jugado muy bien. A Dida se demoró. El Calú le ganó. Ahí va el Pato Galás. Le comete falta Juan. Edu. Hacia la izquierda. Roberto Carlos Edu. Muy bien Fuentes para variar. Qué jugada. Pizarro. Debe venir donde el árbitro chileno y representarle esto. El control en el fondo del portero Tapia. Chile muy concentrado. Tiene que jugar en los minutos finales. A ver qué está sancionando Elizondo. Porque hubo un enredo allá lejos. Frente a la puerta del maratón. Entre Fabiano y un jugador chileno. Luis Fuentes acá en el suelo. Interesante lo que a mí estaba haciendo Pélez. Bastante rap. Tanto el chací a Isaac de costado. Señoras y señores. Chile 1. Brasil 1. Me gusta el punto. Estamos con el patrón de la defensa chilena. El hombre que debutaba por eliminatorias. Y que le tocó marcar ni más ni menos que a Ronaldo. Que a Ronaldo. Terminamos viendo al gran Lucho Fuentes. Lucho, felicitaciones por un punto realmente importante. Sobre la hora de más frente al campeón del mundo. Bueno, buenas noches. No podíamos defraudar a la gente que vino a apoyarnos hoy. Gracias a Dios pudimos mantener yo creo que esa solvencia defensiva que venía marcando la selección. Y por suerte también pudimos marcar los últimos minutos. Y yo creo que ante el campeón del mundo que es muy importante para nosotros. Mostraste un agarro, una tranquilidad poco habitual en un hombre que está debutando. Y que le toca marcar también tal vez al mejor hombre del equipo contrario. Sí, yo creo que la confianza de tener que te da Juvenal y los compañeros yo creo que es importante eso. Muchas gracias Lucho, felicitaciones. Gracias. Gracias. Gracias.